Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendido en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendido en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que yo todavía estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tus peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 Yo me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gasté Me creo bichote tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya social ya llegó a la querella No me eches la culpa Culpe de la rica Con ella me enredé Y con un par de tragos baby me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llego en la pasado anoche Sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce No sé Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me alejo volver Villana tú me hiciste caer Es seguro que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te voy yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te voy yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Ua yo estaba en la disco peleando Y con ella me regué